Estamos aquí esperando por el topo de Estados Unidos y para los Juegos Olímpicos creo que el equipo es muy joven todavía, pero vamos a dar la batalla y vamos a luchar por quedar dentro de los 8 primeros lugares, que es muy fundamental. En cuanto a mi temporada en Grecia, muy buena, muy fructífera, como decimos nosotros, y saludar a todos los fanáticos de ese club y mandarle un fuerte abrazo. Recuerdo el final de Europa, Link. Sí, como que no, lo recuerdo con mucho agrado. Fue muy alegador para nosotros esa final, había mucho público y gracias a Dios la pudimos ganar con buen desempeño. Gracias.